Música Bienvenidos a mi canal Colombiano Inmueble El día de hoy estamos ubicados aquí en Cerritos A tan solo unos 20 minuticos del aeropuerto Matecaña Unos 15 minutos de Pereira Y aquí al peaje de Cerritos a tan solo un kilómetro Estos lotes son lotes campestres, independientes Y tengo para la venta este lote que tiene 50 de frente por 40 de fondo Tenemos 2.000 metros cuadrados y lo estamos dando por un valor de 280 millones de pesos ¿Con qué los entregamos? Los entregamos con energía, ya tenemos alumbrado público Esta vía la entregamos así como en gravilla Y también los entregamos con acueducto Ya también aquí se gana parte del encerramiento Aquí con el vecino que ya tiene toda pura maguita en la abonada Y aquí ya están los tubos también para que usted termine de encerrar su lote Esto es un lote maravilloso que tiene una ubicación muy especial Porque está rodeado de los mejores hoteles campestres De los mejores colegios, los mejores centros comerciales Y también estamos muy cerquitica al parque Okumar Y también cerca a una de las mejores urbanizaciones también de aquí del sector Que se llama El Cortijo Este lote tiene una gran ventaja como les digo Miren las casas de los vecinos Una casa maravillosa Una casa maravillosa, totalmente moderna Y aquí el vecino ya hizo como les decía ahorita Todo el encerramiento Y en la parte de atrás también ya tiene un muro Vamos a conocerlo hasta la parte de atrás La topografía es totalmente planita Miren, hicimos una alianza aquí con una mujer maravillosa Y aquí en Cartago Que mejor dicho, aquí uno tira una piedrita Y la primera que se da cuenta es ella Entonces, todas las personas de pronto que quieren invertir En esta zona me escriben Nosotros les mostramos todo lo bueno, bonito y barato que tenemos aquí Y fuera de eso, el tema de las negociaciones de estos lotes Los colocamos a hablar directamente con el dueño Mi hermano Aquí el intermediario somos nosotros Pero la ventaja es que a la hora que usted va a hacer la negociación Vea, lo sentamos a hablar directamente Y entonces ya llegan a algún acuerdo usted directamente Eso es así con nosotros Entonces, miren, vea Lo que les comentaba en la parte del fondo Ya nos ganamos todo este encerramiento Que usted podría continuar o colocarse de acuerdo con el vecino Para continuar a hacer el encerramiento ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Que de pronto si usted me quiere comprar este lote Y quiere ampliar su lote para tener una área mayor De pronto sembrar árboles frutales O de pronto si le quiere regalar este lote De pronto a sus dos hijos Para que se vengan a vivir a esta maravillosa zona Que estamos muy cercitizados aquí De Río Negro y Alcalá De toda esta zona De toda esta zona cafetera Y el parque del café Que tiene más de 27 atracciones Entonces, mi hermano Ahí está el primer lote que tengo para la venta El segundo está aquí enseguida Hasta aquí termina este lote Recuerden que son 2,000 metros cuadrados Señalame para acá para que lo podamos mostrar Es un lote muy, muy grande Y me fascina esa casa que está al fondo Que ahorita la van a ver en las tomas aéreas Esto es una zona de alto desarrollo Que está teniendo un crecimiento enorme Porque esta zona del eje cafetero Se ha vuelto ¿Qué les digo yo? Se ha vuelto algo como muy exquisito Así como cuando vos te estás comiendo algo con ganas O bajas a la panadería y pedís pan caliente Así está esta zona Calientica para uno invertir Porque he comprado un lote de estos En este momento de 280 millones de pesos Déjelo como está aquí Engordando Y va a ver Que en menos de un año Este lote ya le ha ganado una valorización Entre 40 a 60 millones de pesos Entonces esta es la oportunidad Para que usted coja Y esa platica que tenga en el colchón Tengan el banco Que no le va a ganar mayor utilidad La invierta Más bien comprando lotes A nosotros directamente Ya sea sobre planos O en especial Este lote Recuerden que este es el segundo lote El primero está a mi mano izquierda Y este está aquí a mi mano derecha Este tiene una gran ventaja Cuando ustedes están viendo los carros Y el que va pasando Este ya tiene la portería prácticamente hecha Ya tiene un muro Tiene dos muros Y está totalmente encerrado También se gana uno el encerramiento Aquí a mi mano derecha Entonces ahorita aquí vamos A mostrarlo más detalladamente Aquí al frente Otra cosa genial Es que el lote que está al frente Ya lo vendimos Pero miren que El vecino conservó Todo lo que tiene que ver Con las mateguaudas Entonces da un contraste muy elegante Y lo mejor de todo Es que el sol de la tarde No te va a pegar directamente a tu propiedad Porque los árboles que están ahí Nos van a ayudar con todo ese tema De brindarnos más frescura Estos lotes también los entregamos Con cinco árboles frutales Si usted me compra estos dos lotes Les regalo diez árboles frutales Y fuera de eso Les regalo la camiseta de colombiano inmueble Ahí tienen el detallazo Entonces ahí les voy contando Entonces recuerden que con nosotros también Por medio de la alianza que nosotros hicimos Aquí en Cartago Nosotros nos encargamos también De todo el tema de la construcción Nos dan más o menos entre el 30% Nosotros iniciamos las obras Y a medida de que va avanzando Te mandamos un informe Cumpliéndose a la medida de que tú Que tú estás invirtiendo tu dinero Porque muchas veces Tú inicias con un constructor Y te dice Te voy a cobrar el 60% El 80% Y no ves el rendimiento de tu casa Entonces con nosotros Va a ser totalmente diferente Bueno no siendo más Los invito a que se suscriban A mi canal colombiano inmuebles Que Dios me los colme de muchas bendiciones Y un fuerte abrazo Bye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.